Cada uno de nosotros tiene esa pieza musical que le levanta el ánimo. A veces con los vaivenes de la vida necesitamos una pausa mental y espiritual y es ahí cuando la música hace su magia. Mi vida como músico no ha sido exitosa mundialmente, pero crear canciones desde cero o con influencias musicales de los artistas a quienes sigo y admiro es parte de lo que comentaré en este podcast que hago por amor a la música. Suscríbete a la playlist oficial de Spotify titulado Mi Año en Canciones y escucha la canción de fondo mientras disfrutas del podcast. Recuerda que este podcast estará publicándose cada martes y domingo ahora en esa nueva etapa y temporada. También te recuerdo que si gustas ser parte de mis Patreon puedes apoyarme en Patreon o en Paypal en los enlaces que están en la página. por cash apps al usuario Andy O R R A M S 7 7 0 1 0 6 y si estás en México en la tarjeta Banregio 4 7 4 1 7 4 4 2 0 0 19 0 4 6 9. Te recuerdo una vez más para disfrutar de este podcast al momento de que yo te diga comenzamos empezará la descripción de la canción y tú puedes ponerla de fondo para escucharla y entenderle. y también después escucharla completa. Yo soy Andy Ortiz y esto es Por Amor a la Música. Sí, 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 qué mala onda, qué mala onda. No, qué buena onda. Aquí te voy a presentar el día de hoy una canción que es de mis favoritas del heavy metal de una banda que nunca consideré heavy metal, sino que consideraba pop metal, pero que en este álbum en especial un álbum que desafortunadamente es curioso, pero creo que le metieron menos interés a el mejor álbum que lograron donde realmente decía esto sí es heavy metal, esto sí es metal pesado, esto sí es rock and roll del bueno y me refiero a una banda que siempre me pareció muy popera, sí tenían ciertos rocks que son catalogados como clásicos, pero siempre pensaba yo que era una banda más pop con distorsión y en este álbum hasta visten de cuero, su imagen fue genial y me refiero nada más y nada menos que a la banda Kiss en su álbum Revenge, donde ellos, creo que es del 89 si mal no recuerdo, este álbum, bueno no, no, es del 92, sí, no, lo confundí porque en esa época de los 80, finales de los 80, principios de los 90, yo estaba conociendo un montón de bandas, Kiss no era de mis favoritas, como les decía, sí me gustaban unas que otras canciones, pero no se me hacía que fuera heavy metal realmente, sino más bien pop metal, algo así, pero con este álbum de Revenge del 91, 92, es más o menos la época en que se graba y que sale su lanzamiento, hay una situación bien importante que este álbum, bueno, ya no lo grabó Eric Carr, ya estaba muy enfermo, pero es ya la aparición de, de el buen Eric Singer en la batería y esta canción que te voy a presentar hoy es la que abre este álbum, la canción es llamada Unholy, es una canción de la banda Kiss, como ya te dije, y fue escrita por Gene Simmons y Vinnie Vincent, es guitarrista del grupo, es la canción de apertura del álbum y el primer sencillo que canta Simmons en 10 años, el último que había sacado había sido I Love It Loud, del álbum Creatures of the Night, del 82, y este fue el primer tema de apertura de un álbum de Kiss en ser cantado por el bajista Sin Contar Dios, en el álbum Alive, obviamente, pues en vivo, la canción ha sido tocada en muchos conciertos de Kiss desde que salió la gira Revenge, hasta que finalizó con la gira de Kiss My Ass del 95, tras lo cual con la reunión de la formación original de la banda, ya fue sacada del repertorio y reincorporada en el Rock The Nation Tour, actualmente Kiss ya no toca esta canción en sus conciertos y es una lástima porque es una de las mejores canciones que tiene, la letra de un Holy describe el nacimiento de la maldad con el mismo nacimiento del hombre, siendo este el responsable de su propia destrucción y su propio entorno, el video de la canción muestra intercaladamente imágenes en sepia de los integrantes de Kiss tocando una especie de lugar abandonado, vestidos a lo heavy metal, como te digo esta es una banda totalmente heavy metal en este álbum, y escenas en blanco y negro de niños jugando en un cementerio como si realizaran un tipo de ritual, se les ve bailando arriba de una cruz invertida dibujada en el suelo, si bien los niños que aparecen en el video de un Holy eran fanáticos de Kiss seleccionados especialmente para la ocasión, sus padres no estaban de acuerdo en que los hijos aparecieran en una filmación de tintes ocultistas y satánicos, más aún diciendo que no les habían consultado, pero bueno ya estaban ahí, ya quedaron grabados y la neta si es uno de los videos bien chidos, si tiene muchas cosas así, pero obviamente para representar la letra, para representar la historia de la canción, esta canción tiene mucho, mucho que ver su video y la realización de este video, si tú lo ves, digo puedes buscarlo en youtube ahí, un Holy por Kiss, y la neta es un video muy bien realizado y la canción es lo que yo considero verdadero heavy metal, todo el álbum, pero esta canción es una muy buena apertura y Jim Simmons creo que ahí, ahora si mis respetos para la voz que él hace en esta canción, si merece la pena escucharla, y sin más, prepara tu reproductor de música y esto es un Holy the Kiss, que empieza con un sonido medio extraño de guitarras, y ahí un fade in, que es lo que te mencionaba, que es la entrada del sonido, y luego ya hace un riff a cargo del gran Bruce Kulik, que yo he platicado con él, platicé con él acerca de esta canción, y me pasó ahí unos tips de cómo tocarla, muy buena canción, pentatónica a fin de cuentas, hoy no más estuve ahí a través de las épocas, encadenado a esclavos en sus cajas, y vi cómo se comían unos a otros, soy el ciclo del dolor de mil años de reinado, soy el suicidio y la salvación la perdición de las naciones, que tú alabas en todos los cuatro, soy la infección y la hambruna que está tocando a tu puerta, es por eso que tú te sientes tan un Holy es como si no fuera santo, es como diabólico o malvado, fui creado por el hombre, tú sabes yo soy, digamos aquí que es malvado o no santo, sí, 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 soy el íncubo yo puse mi huevo en ti, el gusano que llegará hacia tu cerebro, pero tú eres la bestia y me llamas por mi nombre, tú envías a tus niños a la guerra para servir a bastardos y rameras, así que ahora tú sabes, tú me creaste desde el día en que naciste, tómanla con esa letra malévolo o no santo, fui creado por el hombre, tú sabes, soy el señor de las moscas, tú sabes que yo soy no santo, desde la mano izquierda del poder viene el padre de la mentira, sí, malvado o diabólico o no santo, hoy no más, este solo, esta preparación para el solo, uh, qué chulada, esa, bien tétrico, por eso te digo, este sí es heavy metal, si tú ves la portada también es un, el tal logotipo de Kiss en una tipo pared metálica, realmente representa muy bien al heavy metal, esta canción. muy buena canción te acuesto a dormir, mantener tu alma mejor, pon una cruz en tu corazón antes de que mueras y ahora tú sabes, tú sabes que eres mío, es por eso que te sientes tan malvado. Entonces, sí, sí es una letra que a lo mejor controversial y todo lo que quieran decir con satanismo, pero es el origen de la maldad, esta canción narra el origen de la maldad que fue creada por el hombre y sí, la verdad, sí, cuando vi el video, viene en uno de los especiales de Kiss en video, Kiss's Post creo que es el que viene, este, y la verdad es un, un video excelente con una canción digna de ser llamada del heavy metal. Gracias, comparte este podcast, suscríbete y nos vemos mañana.